Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual reviso algunos de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar después de mucho tiempo un camión, así es y bueno, ahora en esta ocasión se trata de un camión marca Maisto, bueno, de la marca Maisto precisamente y bueno, en esta ocasión se trata de un camión de la marca Renault y en esta ocasión el turno es para el Renault R365 Highliner Autotransport o transportador de automóviles versión Maisto bueno, aquí podemos ver a este hermoso camión, tal cual les dije, este camión es un Renault modelo R365 Highliner bueno, este camión yo lo tengo desde hace mucho tiempo, venía con unos autitos acá en el remolque pero los autitos los vendí y bueno, como yo ya les dije, este camión trae un trailer que transporta vehículos, transporta automóviles y bueno, de hecho mis modelos Hot Wheels caben en este trailer en este remolque y bueno, un poco historia acerca de la marca Renault bueno, esta es una división obviamente de vehículos de transporte tanto livianos como pesados de la marca Renault pero pertenece precisamente a la sueca AB Volvo junto con la estadounidense Mack y bueno, esta marca fue fundada a principios del siglo pasado por Luis Renault, uno de los cofundadores uno de los hermanos fundadores de la mencionada marca automotriz Renault y bueno, como sabemos su sede está actualmente en Lyon, en la ciudad de Lyon en Francia y bueno, aquí pueden verlo, bueno, entre sus detalles, bueno, podemos ver que la parte frontal, bueno podemos ver que la parrilla está grabado el tradicional logotipo del rombo de Renault y bueno, podemos ver que tiene la leyenda Renault acá debajo del parabrisas bueno, podemos ver que los cristales tanto del parabrisas como de las ventanas laterales son transparentes se pueden apreciar detalles del interior como los asientos del chofer y del acompañante además del mismo, además del manubrio, del volante y bueno, podemos ver que ahí dice Highliner, aquí es lo que es el deflector y bueno, podemos ver que dice la leyenda del modelo, R365 y también Intercooler, también dice aquí tiene grabadas también sus puertas y sus espejos retrovisores bueno, aquí tiene una chimenea, un tubo de escape acá podemos ver que tiene, bueno, tiene también los depósitos de combustible y los pulmones de aire bueno, aquí también se pueden ver sus luces de freno pero lamentablemente no tienen pintura bueno, las luces frontales de este camión, bueno, están hechas con plástico transparente tiene también el espacio para la placa matrícula o placa patente y bueno, es un camión precisamente a fricción, así que se puede echar así hacia atrás o hacia adelante y hace ese ruido cuando uno lo frena hacia atrás y hacia adelante bueno, y ahora vamos a hablar un poco de su trailer, de su remolque bueno, hacemos el camión al lado bueno, podemos ver que el remolque tiene una pata estabilizadora que lo hace parar mientras el mismo remolque no está enganchado el camión bueno, podemos ver que tiene unas luces nocturnas acá tres luces nocturnas tiene acá en los laterales podemos ver que dice R1640 acá y aquí dice Autotransport, transportador de automóviles y bueno, lo mismo dice en este otro lado bueno, ahí lamentablemente se le despegó una de las luces traseras pero no importa y bueno, podemos ver que es funcional este trailer podemos ver que se puede abrir la puerta trasera y también si lleva pocos vehículos esta parte puede bajar se puede bajar y se puede subir y bueno, ahora de nuevo lo vamos a incorporar el camión al trailer y bueno, ahora vamos a hacer una prueba con alguno de mis Hot Wheels para que sepan cómo se puede subir se pueden subir autos bueno, voy a seleccionar algunos bueno, aquí selecciono algunos Hot Wheels bueno, por ejemplo vamos a subir este, el Formula 1 Ferrari vamos a subir también el Fiat 500 y el Perfect Speed bueno y de este otro lado vamos a poner el Charbite el Night Dragon y también el y también el Lamborghini Countach bueno, ahí podemos ver que están obviamente los autos cargados en el trailer de este camión y pueden ir a cualquier parte y bueno, ahora vamos a sacar estos estos los vamos a hacer a un lado vamos a ponerlos de los respectivos lugares de mi pieza de donde yo los saqué pues, se me cayó uno pero no importa y bueno, ahora vamos a ponerlo en el trailer de este camión pero en un momento ya ya enseguida vuelvo bueno, ahora vamos a poner estos por ejemplo, aquí está el Aston Martin DB5 el Volkswagen Beetle y el Mercedes AMG GT3 bueno, y aquí vamos a poner el Porsche 918 Spyder el Nissan GTR y el McLaren 720S y bueno, ahí podemos ver que hay otros y aquí otros más de mis Hot Wheels están aquí cargados como ustedes pueden ver en el camión y ahora y ahora vamos a hacer una última ronda de Hot Wheels cargados en este camión espérenme un momento al tiro vuelvo ahora vamos a seleccionar menos vehículos en esta ocasión vamos a elegir solamente tres bueno, aquí se sube por ejemplo, aquí vamos a subir el Ferrari California T vamos a subir también el acá va a ir el Motosaurus y aquí el Chevrolet Chevrolet SS Vagon bueno, y ahí están cargados en esta ocasión tres vehículos y bueno y ahí se pueden ir de viaje a cualquier otra parte bueno ahora vamos a vamos a sacarlo del del trailer bueno déjenme hacer un ajuste ahí sí bueno 100% recomendable este modelo para todos los fanáticos de los camiones a escala también decirles que yo este jugué este camión yo lo compré hace hace más de 10 años en el Persa Bio Bio me costó no sé como 11.000 pesos me había costado este camión no sé cuánto pero bueno hace más de 10 años que tengo este camión y bueno ya saben 100% recomendable como yo ya dije los autos con los que venía este vehículo yo los me los vendí y bueno eso quería comentarles y bueno con esto cierro este video review este ha sido mi video review acerca del camión Renault R365 Highliner con trailer de transporta vehículos y bueno con esto me despido comenten den me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao